¡Gordes, señor! ¡Gordes, señor! ¡Si se mueve! ¡Podemos salir del coronavirus! ¡Si pudo, señor! ¡Nosotros también! El milagro se ha conseguido. En España se consiguen los milagros. Ahí está, ahí está, señor. ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Tenel Vorte, 37 años después! ¡Señor! ¡Ahí está! ¡Que falló el primer penalti al palo! ¡Y la metió! ¡Señor! ¡Te quiero, señor! ¡Beguito Villamarín a reventar! Está diciendo que es la alegría más grande de su vida que lo está recogiendo el micrófono de Televisión Española próximo al momento en donde se está produciendo la noticia que un público... ¡Eeeeh! Una selección que ha ahorrado 12 goles los maldices de brazos cruzados esperándose en el...